En remitos pendientes, hacemos clic en mercadería en borde de los clientes, podemos realizar una búsqueda de los remitos pendientes ingresando un rango de fechas, código de artículo, cliente, vendedor, remito, clave de ordenamiento por artículo, cliente o remito. Hacemos clic en la carita y tenemos en formato HTML el listado de los remitos pendientes. En el botón mercadería pendiente de facturación y facturada, buscamos las ventas por consignación y en mercadería de vuelta por los clientes, la devolución de consignaciones.